Sagitario, este mensaje es para ti, vamos a ver que tienen que decirme mis cartas para Sagitario tu ángel de la guarda y ese universo lleno de poder, de magia y de bendiciones presta mucha atención Sagitario si ha llegado hasta aquí es que el universo quiere que sepa este mensaje recuerden mis amores que esto es una tirada en general hacer una tirada en general tienen que coger para ustedes lo que les suena y lo que no les suena tienen que dejarlo pasar porque es una tirada en general, es para todos los Sagitarios vamos a ver mi querido Sagitario wow que lindo Sagitario Sagitario te sueltas como dicen por ahí el pelo te sueltas te sueltas de ese confort que tenías Sagitario se libera wow Sagitario que lindo esta es una liberación en general para Sagitario Sagitario dice cuando fue la última vez que salí cuando fue la última vez que compartí cuando fue la última vez que fue libre que fue bonito que fue amado y se suelta se libera de las cadenas se libera de las ataduras y Sagitario sale a darlo todo lo está dando todo Sagitario me encanta me encanta porque la casa embrutece dice el dicho y nadie te lo agradece así que Sagitario lo va a dar todo todo Sagitario conoces personas nuevas al salir del confort que tenías conoces personas nuevas hombres y mujeres bueno pero vamos a tener cuidado también porque acechan las envidias acechan los malos ojos porque Sagitario se libera totalmente te liberas comienzas a sentirte tú mismo comienzas a sentirte renovada renovado comienzas a vestirte mejor mira que bonito comienzas a maquillarte a peinarte a salir a compartir a bailar muy bonito pero vamos a tener cuidado Sagitario porque te va a entrar dinero pero así como te entra te vas a salir vamos a tener cuidado con los problemas porque los problemas siempre viven acechando mis amores en esto nunca nos vamos a descuidar porque los problemas siempre se están ahí y siempre viven acechando pero tienes la victoria tienes la victoria vas a triunfar déjame decirte que lo estás haciendo muy bien porque tienes que salir tienes que compartir tienes que sentirte amada amado déjame decirte mi corazón es que el cambio comienza por ti mismo si tú no te sientes querida si tú no te sientes querido al final esa es la vibra que tú vas a transmitir a otras personas y esas personas así como tú mismo te valoras así mismo ellas te van a valorar a ti déjame decirte que te voy a recomendar un cambio de corte un corte de cabello mi corazón sí date ese corte de cabello renova totalmente tu apariencia porque te van a venir muchas bendiciones bendiciones este fin de semana vas a salir y vas a compartir te van a llamar unas a mitades te entran una llamada de unas a mitades para compartir déjame decirte que tienes que aceptar acepta porque te lo vas a pasar bien lo vas a disfrutar vas a estar rodeado de muchas personas te veo en baile te veo en alegría te veo compartiendo te veo en risa déjame decirte que te lo mereces porque ya he llorado bastante ha sufrido bastante es hora de salir así mismo y darlo todo pero también hay que pensar que no es simplemente salir y darlo todo también vamos a pensar en mejores oportunidades en mejores caminos que se abren porque aquí se abren puertas y se abren caminos hasta de tener el negocio propio de tener tu casa propia de tener realizada tus metas y tus sueños déjame decirte en mis corazones que tienen que terminar sus estudios claro que sí vamos a terminar los estudios para tener un buen futuro siempre en la vida vamos a exigirnos lo más que se pueda pero también vamos a darlo todo vamos a terminar la escuela vamos a terminar la universidad vamos a terminar ese curso también que estás haciendo para tener buenas oportunidades laborales para conocer mejores personas también vamos a estudiar un poquito de idioma porque aquí salen personas del extranjero personas del extranjero salen y de dinero para no perder esas oportunidades en la vida mis amores hay que aprender un poco de todo los idiomas son muy buenos abren muchas puertas y abren muchos caminos ojo con esto más adelante se presenta un viaje se presenta un viaje relacionado así que mis amores vamos a estar pendiente con esto pero sus cosas no quiero que se me la practiquen a nadie no quiero que se le digan a nadie sus cosas guardenla para ustedes mismos para ustedes mis corazones porque recuerdan que hoy carabemos corazones no sabemos hay muchas mentes con muchas envidias con muchas maldades que a veces un amigo no quiere lo mejor para ti sino para ello mismo entonces vamos a prestar a esto mucha atención no vamos a contar nuestras cosas vamos a mantenerla guardada cuando las cosas ya estén realizadas la vamos a contar antes de no estar realizadas no vamos a contar nada mis corazones así que mis corazones que el universo me lo bendiga grandemente que tengan salud amor y prosperidad en su vida y le deseo todo lo mejor así como ustedes me desean todo lo mejor mis corazones gracias por su gran amor por su gran apoyo lo quiero muchísimo mis corazones bendiciones gracias gracias